Cosas que todo peruano debería conocer. Edición Navidad. Atipanaco y Navideño. Se trata de una tradición de música y danza de la provincia ayacuchana de Huancasancos, la cual constituye un símbolo cultural para nuestra identidad. Se practica principalmente durante el mes de diciembre, como parte de las festividades de adoración al niño Jesús. Por ello, esto se le conoce como Atipanaco y Navideño. Según cronistas como Guamán Poma de Ayala y Cristóbal de Molina, su origen se presenta en dos relatos. La festividad incaica del Kapak Reini, consistente en un ritual de paso que involucraba pruebas de destreza, y el Takion Koi, movimiento social y religioso. Durante el Atipanaco y Navideño, vemos comparsas y cuadrillas con diversos personajes y danzantes. Entre ellos, los Huamangos, que encabezan la comparsa. Son los más habilidosos bailarines y representan a los comerciantes de Huamanga. Por otro lado, los Huilcas son interpretados por niños y niñas de máximo 12 años. El bloque más extenso de danzantes es el conformado por los pastores y guiadoras. La música que acompaña a las comparsas es ejecutada en conjunto por arpa y violín que tocan diversas secuencias musicales. Son más de 40 piezas, algunas de ellas transmitidas de generación en generación. Por todo su valor histórico y cultural, el Atipanaco y Navideño fue declarado Patrimonio Cultural de la Nación en el 2019.